Grupo de Investigación El grupo busca implementar programas y proyectos de cooperación en ciencias, tecnología e investigación aeronáutica al interior de la entidad y con organismos de orden nacional e internacional y también propiciar la participación del CEA en redes de ciencia y tecnología existentes en el campo de la aeronáutica convirtiéndose en un referente de investigación y eje central de los programas académicos afines a las ciencias aeronáuticas en el país. Los docentes, estudiantes y funcionarios de la entidad se vinculan en los diferentes proyectos que desde el grupo se generan en cada una de las líneas de investigación permitiendo una participación activa de toda la comunidad aeronáutica.